Más de 8 mil documentos personales de identificación han sido entregados a los con nacionales que viven en los Estados Unidos. Y la Cancillería espera avanzar con este proceso que actualmente se encuentra en la fase 2. De agosto a la fecha el Ministerio de Relaciones Exteriores ha gestionado la entrega de entre 8 mil 500 y 9 mil documentos personales de identificación de PI a guatemaltecos que se encuentran residiendo en los Estados Unidos. Ello como parte del trabajo de los denominados consulados móviles que se han instalado en diferentes estados y se agiliza la entrega de la credencial. De momento se han desarrollado dos de las cuatro fases del proyecto de gestión de DPIs. En las sedes ya abrimos San Bernardino, ya abrimos Los Ángeles, California y ahorita este sábado vamos a abrir en West Palm Beach, en la Florida. Vamos a estar ahí hasta el 12 de diciembre, luego lo vamos a dejar en el consulado en Miami. Vamos a abrir un consulado móvil temporal en Trenton, Nueva Jersey, al mismo tiempo vamos a abrirlo en Nueva York y en el mes de diciembre vamos a abrirlo en Providence, en Silver Spring, en Chicago y en Atlanta. De tal manera que antes de que termine el año nosotros cumplamos con la primera y la segunda fase de este convenio interinstitucional. De acuerdo con el representante de Relaciones Exteriores, el costo para los inmigrantes en Estados Unidos y personas alrededor del mundo es de 15 dólares y no se debe cancelar el certificado de nacimiento. Telediario Información Actual.